Bueno, estamos aquí con Azahara, ya la conocéis. Azahara es una yegua que rescatamos porque tenía un montón de melanomas y donde estaba pues no la estaban atendiendo bien y se iba a morir. Le estaba dando cólicos constantemente, nos pidió ayuda a nuestra veterinaria y en ese momento teníamos hueco para una yegua o caballo más y nos la trajimos. Es una pasada, vino súper súper tímida. Y le daba miedo todo. Le daba miedo cruzar puertas, le daba miedo la sombra de las cosas. Lleva muchísimo tiempo en el box prácticamente sin salir. Luna está aquí porque es su amiguísima y entonces no se separa de ella nunca y siempre la va a juntar a todas partes. El problema de Azahara es que tiene melanomas, como decíamos, y los tiene aquí. Entonces se le ha hecho una herida ahí. No se mueva mucho. Todo esto de abajo son melanomas y entonces se le ha abierto ese ahora y es donde se está yendo las moscas. Entonces nosotros constantemente tenemos que estar haciendo cubras aquí y lavándole y gracias a eso pues la verdad es que está aguantando muy bien y muy feliz. Ahora le vamos a limpiar un poquito. Le vamos a poner un producto para que no se le acerque las moscas. Ya lleva un montón de productos para que no le ponga huevos, pero bueno al final pues hay sangre y ahí va un montón de moscas y le está picando como veis. Entonces nada, Azahara pues es una yegua, es uno de los habitantes pues que requiere cuidados constantes. La cabezada se la ponemos que a veces no os preguntáis porque es como una correa de perro. Cuando vas a hacerle algo a un animal pues que no le apetece, si ya sabéis que a un perro pues a veces hasta darle una pastilla puede costar o ponerlo un pinchazo pues imagínate si pesa pues 500 kilos, como pesa ella. Entonces con esto más o menos, pues bueno, se porta bastante bien, aunque está un poquito inquieta, pero se porta muy bien, ¿verdad? Entonces ahora le vamos a dejar eso súper bien y es que no te vas a ir, no te vas a ir porque hay que hacerte eso. Y si no, entonces luego se te ponen ahí huevitos de mosca, larvitas y todo irá mal. Así que, pues nada, nos despedimos y vamos a hacerle la curita para que esté bien sanita.